La Cenicienta La Cenicienta es un cuento infantil que fue escrito por Charles Perrault y publicado por primera vez en 1697. Este cuento hablaba sobre una niña que fue maltratada por su madrastra y sus hermanas tras. Hasta que un día ella pudo asistir a un baile real gracias a su hada madrina, donde pudo bailar y enamorar al príncipe. Pero ella tuvo que salir corriendo a las 12, donde perdió su zapatilla de cristal, pero gracias a eso el príncipe logró encontrarla, casarse con ella y tener un final feliz. Este cuento fue llevado a las grandes pantallas de Disney Channel y convirtiendo a la Cenicienta la princesa favorita de todos los niños. Este cuento se llama Caperucita Rojo. Lo escribió Galdós Pérez. Este cuento presenta a Caperucita que la madre de Caperucita le dio una canasta llena de comida para su abuela. Hola, soy Umaremoto. Y así empieza un peligroso viaje recorriendo el Mar de los Charcos, con el objetivo de descifrar un misterioso mapa y hallar el tesoro perdido en una isla. Aunque Umaremoto no tiene muchos amigos, no estará solo. La Capitana Lupe lo acompañará. ¿Podrán enfrentar las tormentas gracias a que es piratas? ¿Conseguirán vencerlo a los monstruos marinos que acechan bajo las olas? ¿Lograrán encontrar el tesoro? ¿Cuál será el verdadero tesoro del pirata Maremoto? Si te subes a bordo, lo descubrirás. ¡Adiós! Somos Policán Cinco. Y dentro de mí tengo muchos chistes graciosos y peleas hípicas y robóticas. Dentro de mí tengo tres enemigos, Cerdapio, Pisco y Troncho. Además, tengo tres amigos, Robolampagos, Chiquigato y Perrico. ¿Y si vosotros nos dejáis decir un chiste de Policán Cinco? Doctor, ¿quién es? Es que tú no lo pillas, pero es que aquí no hay bombillas. Bienvenidos a la Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba, que es una obra teatral, ha sido escrita por Federico García Lorca en 1936. Es una obra teatral, un drama angular con un final muy trágico. En la Casa de Bernarda Alba, donde los muros vuelvan secretos y las sombras susurran historias de pasión y depresión. Aquí, en este hogar de París, marcas como el luto que las habita. Se entreteja un drama familiar, marcado por el control, la opresión y la lucha por la libertad. En cada habitación se respira el peso de las tradiciones y el anhelo de romper con ellos. Yo soy testigo silencioso de los conflictos y las pasiones que se desatan entre estas paredes, donde el deseo y la tragedia se entregaban en un baile oscuro y conmovedor. Bienvenidos a este mundo de emociones reprimidas y deseos prohibidos, donde la Casa de Bernarda Alba se convierte en un símbolo de la lucha por la autonomía y la búsqueda de la libertad. Gracias.